que tal amigos me llamo lino pestana y tengo un vídeo bueno no sé si fresco pero un vídeo de chaquera nuevamente sale otra vez y vuelve a remeter contra gerard piqué así que bueno esto se pica y se extiende sabe que le ha dado durísimo gerard piqué se ve que está picado y bueno la mujer poco como que la que está tomando la llaga y le está disfrutando de su gozo de su momento que todo que no estoy de acuerdo pues más que todo por el tema de los niños ya que un vídeo anterior donde igual creo que me parece inapropiado debido a que bueno alguien tiene que meter un parado a esto pero bueno ahora circunstancia como que esto es una parte del espectáculo y y chaquira no mira a nadie sino que el dolor de ella está por encima de todo lo que es la objetividad y de lo que es la parte más madura de parte de una mujer o de un hombre donde el cual tenían que haber tomado o pensado en lo que puede suceder así que bueno es polémica más polémica y más polémica yo lo cuelgo para que ustedes lo vean y bueno tomen sus propias decisiones yo ya di mi explicación en un vídeo anterior y creo que no me parece correcto debido a la circunstancia de que ellos tienen un hijo en común dos hijos en común y deberán haber pensado más que todo en lo que le repercute a los niños pero bueno yo por lo que veo no 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 le no les interesa no algo que para que por lo menos chaquira por lo menos la parte de ella no le importa parece que lleva para adelante y bueno y así disfruta a través de su de su show o showman si es un show está generando bastante dividendo dinero para pagar hacienda que debe aquí supuestamente y así que bueno sabrá ella hasta dónde quiere llegar con esto así que bueno el vídeo para que lo tengan ahí y no voy sin antes que decirle que le den un like y se suscriban gracias por apoyarme estoy muy contento de momento tengo 418 suscriptores para mí ha sido un privilegio que ustedes me sigan de verdad siempre no siempre le tendré un agradecimiento enorme a cada uno de ustedes que me han permitido entrar en vuestro hogar y bueno daré contenido que cada vez les sea de agrado para ustedes aún algunos no otros y bueno intentar de ser un poquito multifacético en muchos aspectos así que se requiere un abrazo y hasta la próxima para que te mortifique más y que trague trague más y que yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques vente en mí que no es culpa mía que te critiquen tu palabra doméstica perdón que te salpique y